El restaurante Diablito siempre es sinónimo de calidad, precio y buen servicio, pero esta semana te proponemos en concreto Diablito Portichol, por su preciosa terraza frente al mar. Date el último baño de este año antes o después de saborear sus entrantes, ensaladas, pizzas, pastas y carnes. Antes de que llegue el invierno, saborea los últimos rayos de sol del verano, deleitándote con sus platos y su excelente trato. Su personal y el ambiente de su terraza te harán sentir especial. Te recomendamos que pruebes sus increíbles tostadas de burrata. Bon profit.